Willy Sierra Yo me siento happy Muy feliz de la vida Porque empezó el programa bacano Que te alegra y te anima Yo me siento happy Muy feliz de la vida Continuamos aquí Esto es Nítido TV El programa que sigue rompiendo la noche Señores, llegó la música aquí en Nítido TV El Gallo Music Aquí en Nítido TV Vamos allá ¡Pum! ¡Suena! Camaleón Studio Yo nunca doy quito Yo siempre doy puerto Desde chamaquito José André en el gueto Quítense en todito Yo implanto respeto Yo no estoy en esto Por par de pesitos Cuando yo rapeo Yo me siento libre Yo no hablo feo Hago que esto vibre Suelto versos picantes Como el jengibre Mi garganta es un arma De alto calibre Podrán criticarme Podrán envidiarme Podrán difamarme Pero no igualarme No intenté copiarme No intenté tirarme Podrán compararme Pero no llegarme Hace rato que yo emprendí el vuelo Me muevo en silencio Como un ladrón solo Mi flow es preciso Frío como el hielo Con su permiso Ando con el señor de los cielos Camino solo No creo en pana Todos te conocen Cuando tienes fama Pero nadie sabe Cómo tú te sientes Finalmente cuando estás Sobre tu cama Soy como una estrella Brillo en soledad Tu replanteciente Entre la oscuridad Corazón ardiente Quema falsedad Papá Dios fue que me dio estabilidad Que se va esparciendo como lava Mi letra son de ayú Que tú me entelabas Puesto que tengo más De lo que él te daba Le falta internet Y le sobra la baba Estoy que no hablo nada Ando haciendo más Estoy pendiente a lo mío Y nadie más Yo si sepa lo que doy Soy capaz Mi vida se la debo a mí Mamá Estoy puesto pa' lo mío Yo no estoy en ti Cuando yo necesite Porque nunca te vi Estoy puesto pa' lo mío Yo no estoy en ti Y lo que tengo me lo gané Y tú no tuviste ahí Estoy puesto pa' lo mío Yo no estoy en ti Cuando yo necesite Porque nunca te vi Estoy puesto pa' lo mío Yo no estoy en ti Lo que tengo me lo gané Y tú no tuviste ahí Estoy puesto pa' lo mío Yo no estoy en ti Cuando yo necesite Porque nunca te vi Estoy puesto pa' lo mío Yo no estoy en ti Lo que tengo me lo gané y tú no tuviste ahí Ahora mi viejo me da consejos Pa' que yo también pueda llegar viejo Mucha gente en mí ha puesto su confianza De que yo sí puedo llegar muy lejos Nada es imposible si hay decisión Todo ese esfuerzo y dedicación Ayer se paraban para verme en esquina Hoy se sientan pa' verme en televisión Cómo cambia todo mientras pasa el tiempo Cada día trato de ser mejor Los que no creyeron y subestimaron Me verán lograrlo y será lo peor Por eso vivo el hoy, recuerdo el ayer Otro empiezo a mucho, no han hecho crecer Tú sabes de mí pero no conoces La persona que se esconde detrás del papel Estoy puesto pa' lo mío, yo no estoy en ti Cuando yo necesite porque nunca te vi Estoy puesto pa' lo mío, yo no estoy en ti Lo que tengo me lo gané y tú no tuviste ahí Estoy puesto pa' lo mío, yo no estoy en ti Cuando yo necesite porque nunca te vi Estoy puesto pa' lo mío, yo no estoy en ti Lo que tengo me lo gané y tú no tuviste ahí El Gallo Muse De Luz Camaleón Estudio El Duque produciendo Danielito Swagged Chulomanía Andamos haciendo avería 8B Productions Gracias por verChef Bueno señores, seguimos Seguimos aquí, estoy con el Gallo Music Gallo Music en la casa En Nítido TV Una vaina bien, vamos a las redes sociales Ahí para ese público Estamos en Youtube, como en Instagram En Facebook, como arroba El Gallo Musical El tema que estaba sonando, ¿se puede conseguir ahí? Se puede conseguir en Youtube El Gallo Music estoy puesto ¿Y cómo anda este asunto de la música? Estamos trabajando en eso Incluso tenemos una fiesta para este 30 A recalco aquí de una vez Este 30 tenemos fiesta en Paylan Plaza Todo el público que quiera darse cita estamos ahí Y seguimos en las redes también O sea, ¿cuántos temas musicales tienes tú? Tenemos en las redes algunos 14 temas Ah no, pues ya tú puedes hacer conciertos, fiestas Porque hay muchos artistas que se promocionan Con dos temas y tres Cuando uno le hace esa pregunta dice Espérate que todavía no No, tenemos varios temas en Youtube Ya tenemos un tiempo De promoción y dándole música a la gente Esperando el momento Y tu video y tu cosa Los videos también Están ahí Está completo ¿Teléfono de contrataciones para ese público que está ahí viendo de Niquido TV? Sobre teléfono de contrataciones Pueden conseguirlo por las redes Ah, por las redes sociales Por las mismas redes sociales Pueden entrar y buscarlo por ahí mismo Conectarse a todo ¿Con qué canción viene ahora? ¿Con qué canción viene ahora? Ahora venimos con Dembow Se llama la canción La Dema Eso es lo que le estamos dando promoción En la calle Sonando en la discoteca Lo pueden buscar en mi Instagram Está sonando el tema en la discoteca Y en la calle la gente lo está aceptando El gallo music No me de Dema Vamos allá No me de Dema No me de Dema Y no me importa lo que de mi otro diga Entonces ya Suéltame con su Dema Porque sé que mi progreso causa envidia Tú me tiene Tú me tiene Tú me tiene Tú me tiene Dema Tú me tiene Tú me tiene Dema 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 Ese es tu problema No juegues con fuego Que fácil te quema Yo ando en progreso Oculado del sistema Ay Y tú lo que andas Dando pena Hena Y yo así me salpica Tu envidia se rebosa Están brillando en su casa La losa Yo no un gato Y quito Yo siempre estoy puerto Si el progreso es un delito Ven ponme las esposas Parán Montando películas en Instagram Que tienen toques Se buscan Y viven cogiendo San Bien de pinta Bien de flow Y los bolsillos fracatan Esa movie Tú la viste Fue porque la piratean La envidia no mata Pero mortifica Ay, 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 ay Arrácate bien Yo sé que te pica Ay, 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 ay Tema, 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 tema Dema, Dema, tú me tienes Dema, tú me tienes Dema y conmigo tú no puedes, yo soy el negro fin y que controla a las mujeres, antes yo andaba a pie, ahora ando montado, si llego a la discoteca lo dejan todos frustrados, siempre ando con la paca y con mi flow entornado, destapando la buchana con la mami todo bullado, hay un trueno de mami chula, me tienes desacatado, y tú sales sin ninguno, pero como desbaratado. No me hablas de problemas, dime cuál es tu tema, 15 años de carrera y no vas a pegar un tema, no me hablas de problemas, dime cuál es tu tema, 15 años de carrera y no vas a pegar un tema, yo tengo la letra que te prende, que te quema, y tengo las rimas que se pasaron de buena, a mí dame banda, suéltame con su tema, por solo un par de meses estoy muy loud en el sistema. Dema, 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 tú me tienes, Dema, 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 D 8B Productions JLP Productions Grimis El Negro Fino El Gallo Music Jolly Salvatore William Alemán Gregory Nenas Comunicaciones Jolly Salvatore